Buenas gente, estamos en Jensen Impact, otro capítulo más, acabo de subir hace poquito al rango de aventura 34, al hacer las diarias y tal, las he terminado hace un rato, espero que se me escuche bien, porque yo si que he notado en algún video anterior que se oía como una especie de ruido y tal, no se si lo escucho yo solo, y bueno la voz si que se notaba un poco distinta. Vale, vamos a hacer la misión esta de evento, creo que me dan una Fizzle y no se que más, esta, estrellas que no regresan, terminan 10 días, así que vamos a ir a hacerlo, a ver de que trata, la cinemática principal para empezar la misión y eso, eso me salió ya al ir al gremio de aventureros, el pacto de la princesa, no se que pone, la princesa, tienda, onda meteórica, descripción del evento, esto 10. Completa las misiones de estrella del destino, vale, esto es para que me den a Fizzle, podríamos ponerle una constelación, así que empezamos por aquí, estrella desconocida, me dan 60 protogemas, 40 energía cósmica, bueno no se lo que es, vale viaje rápido desde, bueno aquí al lado es, a ver que hay que hacer. Una Fizzle más es mi, prácticamente es mi main, así que estará bien, otra más. Vale, aquí es donde hubo un, una lluvia de meteoritos y tal, y por lo visto al tocarlos la gente se queda dormida, hay mucha gente inconsciente. Vale, va a flipar la Fizzle, eh. Vale, que hay que hacer, examina las víctimas cercanas, hay tres. ¿Qué es? Examinar. Están dormidas, vale, todo correcto. A ese no puedo, a este sí. Oye, 0 de 3, ¿por qué? A ver, Joyce. Feliz. ¿Y qué es? Eh, ¿tu eres...? ¡Esto es el núcleo de San Juan! Es un pájaro, que se puede reenัz de la información en la himnoia que pasaría en la tonta. Ah, no se preocupa, ¿por qué no tenemos situaciones a la fecha que permite omisionar la investigación? No lo que tienes, no se preocupa.. Y para que lo toca. Bueno, yo podré tocarlo, seguro. Eso, tú toca lo oficial, ya verás. Que sí, que sí. He entendido, Paimon, he entendido. Cállate ya y vuelve a la Pokeball. Joder, que mal me está cayendo la Fizzle, eh. Guíanos, oh, princesa. Ha flipado, Fizzle, joder. Vale, hay que hablar con este ahora. A ver, Adler, ¿qué te cuentas? ¿Pero qué le va a pasar? Pero si les ha pasado lo mismo. ¿Existen otros síntomas? No, no hay. Pero él siempre va a decir un poco. Jesús, Jesús, Jesús. Está durmiendo. La cuestión es, ¿por qué los quieren dormidos? El que haya tirado el meteorito. Eh, mira, ahí arriba tenemos una cosilla de esas para pillar. Continuemos la investigación. Y voy a ver si puedo pillar la mierda esta. Vamos a pillar esto. Esto es para lo del archivo, los lugares y tal. Se desbloquea una entrada y ya, pero no te da nada que yo sepa. Para mí. Remanso de agua clara. ¿Quién más queda? A ver. Siguiente víctima. Esta. Hola, Edna. Hola, hermana. Joder, esta, ¿cómo se pasa, no? ¿Será que trabaja en el negocio del vino? ¿O es un borracho? Lo mismo en Nia Tocameteorito. Está simplemente ahí, eh, topedo. Era porque duerme. Había soñado que estaba en la cima de una montaña y que allí hacía mucho frío. Hostia, la montaña esa de nieves. ¿Este qué quiere? Este es el de la aldea agua clara. El Draf. Dilo con palabras, Draf. Otro que se va a dormir. Una roca gigante y en llamas caen del cielo. Alan creo que era uno de los niños. Venga, vamos a por él. Puto niño, siempre liándola. A ver. Hay que ir para allá. Vámonos. Una Fizzle nueva. Creo que sería... A ver, creo que no tiene Fizzle, no tiene Constelaciones, si no me equivoco. Constelación... Sí, tiene dos. O sea, sería la tercera Fizzle. Me darían esto. Aumenta el nivel de habilidad de las salas de vigilancia nocturna. Bueno. Vale. No sé muy bien qué hace eso, pero vale. Seta. Para mí. Por aquí. Bárbara, moja ese. A ver si puedo cargar el ulti con Bárbara. Ahí está. Ahí está. Vamos, China. Revienta. Como King Moon, eh. Si es de fuego. ¿Este era el... Sí. Coño, yo pensé que era un niño, eh. Pensé que iba a morir. Dale dos hostias, hombre. Que se las merece. Alan, castigado, eh. El meteorito está justo ahí. Tu visión está emitiendo destellas. Yo, por lo que he visto un poquito de esta misión, se lo vi a Chibi a una amiga y estaba... Tenía que ir recogiendo por ahí como fragmentos de algo. A lo mejor estaba más avanzada, eh. Malvado, un brujo gélido. La Fissel esta habla rarísimo, macho. Dice una de las cosas más extrañas. Vale, vale. Baimon está de acuerdo conmigo. Habla tu pájaro, anda. El pájaro traduce todo. Habrá que usar la visión elemental esta, a lo mejor, ¿no? Para hacer algo. Coño, lo estoy dando y no da, eh. No te flipes, eh, Fissel. ¿Puedes rastrear la energía elemental? A ver si lo puedes rastrear. Si nos deshacemos de ellos, la zona será menos peligrosa, vale. Pero esto, tienes que usar la visión, eh, de Fissel. Y si no la tienes, ¿qué? Bueno, yo sí la tengo, pero... En el mapa podré ver las zonas en las que cayeron los meteoritos. Al llegar a la zona afectada, el minimapa mostrará la ubicación aproximada del... Vale, creo que esto fue lo que yo vi. Vale. A ver, Fissel. Mira que hay uno. A ver. Bueno. Tócalo, tócalo. Desharta de los meteoritos de la montaña. Bueno, de momento están aquí los dos. A ver si con todo esto me dan protogemas, me dan cosillas. ¿Hombre, no los vamos a dejar ahí, Paimon? Preguntemos, anda, preguntemos. Pero está claro que es culpa de los fragmentos. Si los santos coales han quedado sopa. A ver si a lo mejor se han despertado ahora al quitar los fragmentos de aquí o algo. Están hechos unos blancanieves todos. Zanahoria, zanahoria. Aquí tiene que salir bicho, creo, eh. Al coger todo, correcto. Hasta luego, bicho. ¿Me das cofre o algo? No, no. Qué tacaño. Es por aquí. Pues Fizzle... Hombre, en teoría es suport, ¿no? Pero yo la uso de DPS y... Bueno, y a Changlin también la uso de DPS. Benty normalmente no lo llevo conmigo, eh. Suelo ir con el principal. A ver, anda. A ver, señora. Nosotros hemos puesto el hueso de la pared. A Benty lo llevo puesto ahora mismo... ...porque tenía que hacer una misión diaria... ...que necesitaba recoger un diente de león y tal... ...y necesitaba uno de anemo. Nos deshicimos del meteorito en la colina detrás del pueblo. ¿Cómo están las víctimas ahora? ¿Mejor? ¿Dónde están? A ver, dos pacientes han llegado. ¿Solo dos? Hay algo difícil. Ese es el que hablaba del vino. ¿Ese es el que hablaba del vino? Si no pudiera que los huesos de los huesos de la pared... ...todos se despertarían. Pues nada, a buscar fragmentos de estos. Fissel, me estás cayendo muy mal, ¿eh? Un sendero, vale, ¿eh? Esto me recuerda un poquito a Skyrim, a Dragon Ball. Están ahí como poseídos. ¿Una maldición es posible? Pues venga, a buscar fragmentos. Misión completada. Crisis inminente. A ver... Entonces, esta está hecha, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Me das esto? Hostia, que de protogemas. Crisis inminente. Cada persona su deber. Bueno, esto también... Esto me da más. ¿Qué cojones? Oye, ¿y la que he hecho me habrá dado protogemas? Sí, tengo para una tirada. No me va a tocar nada bueno. Pero... Creo que faltaría ya apenas, ¿no? Cuatro Grud. Creo que cuatro tiradas para que me toque algo de cuatro o cinco estrellas. Toca mierda. Veinticinco protogemas tenemos por ahí, ¿vale? Eh, a ver. Evento, 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 evento. ¿Dónde estás? Evento, eventos. Detalles del evento. ¿Dónde caen las estrellas? ¿Y esto? A ver. ¿Dónde caen las estrellas? Tengo que ir aquí al lado. Energía cósmica. Veo que hay bastantes misiones que hacer en esto, ¿eh? Así que voy a centrarme en ellas porque son de evento y, claro, como luego acaben, a tomar por culo. Y puede haber buenas recompensas y tal. En cuanto a protogemas y eso, creo que sería estúpido no aprovecharlo. Ahí estoy viendo... Ah, vale, no. Tenemos que ir hacia acá. Es ahí arriba, ¿no? Habla con Draff. Ese es Olaf. Aquí está Draff. Mira, Dolph Fischel. Hola, Fischel. Soy tú. ¿Cómo van las cosas? A ver. ¿Tus emisarios? ¿Quién será tu emisario? Adelinde. Yo no sé quién es, ¿eh? Yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Ah, lo entiendo, pero está loca. Joder, este ya está pensando en comer, ¿eh? Como siempre. Vamos a pillar aquí un puerro, lo que sea, repollo. Vale, nada por ahí. Busca a Adelinde en el viñedo. Esto no me lo muestra, ¿no? Adelinde. ¿Dónde estás, Adelinde? ¿Será esta tía de aquí arriba? No, esta no es. Adelinde. Jotun. Vamos a ver dónde está la tía esta. Ahí hay una tía sentada, ¿será esa? Lo mismo tengo que entrar a la bodega. Martla. No, por ahí no creo que vaya a estar. Estará más bien por arriba. Sube, sube, coño, fíjense. Aquí podría entrar. No, ahí no. Busca Adelinde. ¿Dónde, coño, está la tía esta? Vamos a mirar si está adentro. Ah, o es la tía esta que hizo la receta con la Xiangling, ¿no? A lo mejor. No, esta es Brooke. Vale, a ver dónde coño está Adelinde. ¿Puedo entrar aquí? No. Adelinde. Este es un tío. No, parece que no se puede entrar a ningún sitio. Ese es Draft. ¿Dónde coño está Adelinde? Patata. Si hago esto, no me sale, ¿no? A ver, espérate, es más fácil. What? Un personaje está actualmente en otra misión. Claro, y por eso no me sale, a lo mejor. Limpiando el viñedo. Viñedo, ¿eh? Pues esta tía no está, ¿eh? Pero ¿cómo que limpiando el viñedo? Menuda estafa. A lo mejor tengo que hacer otra cosa primero, ¿eh? Vale, vamos a mirar aquí en eventos, pues otra misión de estas. ¿Dónde caen las cazando estrellas? A ver esto. Vamos ahí mismamente. Supongo que a lo mejor tengo que hacer algo primero para poder desbloquear esa, no sé. Vale, aquí tenemos un montón de fragmentos de estos. Suena. No lo veo, pero está sonando. Aquí arriba. Fragmento, uno de siete. Por ahí adelante creo que tenemos otro en esa piedra. Y esa gente quiere pelea, ¿eh? Seguro. Correcto. Buenas tardes. Mójate, mójate. Coño, un cofre. Os reviento, ¿eh? Con Oz. Oye, ¿no me dais insignias o algo? Vale, ¿esto cómo coño era? Creo que era con el de Geo, ¿no? A ver, ajustes de equipo. Vamos a quitar a Venti. Venti fuera. Y vente tú. Bueno, pues cofre abierto. De forma rara, pero abierto. Vale, vamos a por este de aquí primero. Eh, este bicho te daba monedas. No muchas, pero te va dando. Trae, bicho, trae. Dame cosas. Todo para mí. A ver, te da una mierda, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Ah, vale, que estoy parado, coño. Vamos a mojarlos. ¡Flecha, flecha! ¡Flecha! Eh, guap, no me ha dejado... Ah, vale. Coño, pero no me ha dejado atacar, ¿eh? Antes de estar paralizado. Vale, tenemos uno aquí. Cagrejo, pa' mí. Tenemos en esa isla... Bueno, no creo que esté en la isla. No, no, no está en la isla. Está ahí. Adelante. Otro allí. Y otro volviendo. Bueno, el otro ya lo pillaré. No me parecen muy difíciles de coger. Dame Solsetia. Mierda, que no quiero cocinar, tío. Si yo quiero la Solsetia, nada más. Que he dicho Solsetia. Bueno, que le den. Coño, me equivoco de botón. Ahora. Vale, la tenemos por aquí. Creo que va a estar aquí arriba, ¿no? Si es que sé subir. ¿No puede subir o qué? No me jodas, que necesito al puto 20 otra vez. Está ahí arriba, ¿eh? No sube. A ver. Escaleras. Vale, por aquí creo que sí sube. Correcto. Vale. Otro fragmento. Quedan tres. Eh, tenemos un... Geoculus de estos. Está por aquí delante. Aunque va a estar aquí escondido. No sé dónde está, pero está creo que por aquí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a estar... Creo que va a estar arriba. Ven conmigo, Geoculus. Aquí estás. Mío. Eh, tenemos un cofre allí. Bueno, y de hecho hay que ir allí también. Pero tenemos más fragmentos. Uno por ahí. Otro por aquí abajo tiene que estar. Creo que es... Sí, ahí adelante lo veo. Muere para mí. Hijo puta. Que te reviento, ¿eh? Vale, ahora que tengo el ulti con esta... Aprovecharemos y... Mataremos al otro de allí. El toro ese. El que estaba donde el cofre. Vale, vamos a pillar este de aquí primero. Matar esta me viene bien, porque creo que necesitaba mierda de esta para extender a alguien. Toma, Paty. Putos bichos. Vas a morir y lo sabes. Y no quiero gastar el ulti, ¿eh? Eso te ha doliado, ¿eh? Me encanta Fizzle. Me recuerda mucho al Tekken, ¿no? Porque... Estás dando hostias y en lo que caen al suelo... Te puedes seguir pegándole. Pues no recuerdo haber venido yo aquí nunca, ¿eh? No lo sé. Vale, tenemos... Por aquí. Aquí estás. Uno menos. Y tenemos otro por aquí delante. ¿Esto qué coño hace? Tesoro de las Rubinas. Tocar. Veo otro Geoculus ahí arriba. Llega al destino en menos de dos minutos. ¿Dónde está el destino? Bueno, está ahí al lado. Me sobra tiempo, ¿eh? Así de paso pillamos el Geoculus este. Bueno, al lado, al lado. Cofre ahí abajo. Ah, que está más lejos ahora. Cofre de gratis. Machila, machila. Bichos. Vale, no salen bichos. No, tengo que encender la antorcha y ya está. Aquí hay otra. Puedo que tarda esto en salir. Oye, bicho. Apunta bien, coño. Un poco más arriba. No es tan difícil. No. El Geoculus este apunta donde le da la gana muchas veces. Vale, ¿alguna más? Veo una ahí arriba. Coño, China. Por ahí no puedes. No lo ves. Falta alguna más, ¿eh? No sé si habrá alguna por aquí arriba. A ver a China si sabe subir. Si no, desde aquí arriba... Ahí hay que seguir a un Selly. Tiene que haber un Selly por la zona. Si no, desde aquí arriba puedo ver bien dónde puede estar la otra antorcha. De momento, aquí no... Mira, aquí está el Selly. Y ahí veo el fragmento este. ¿Os vais a levantar? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no, verdad? Coño, me he equivocado. Eh, 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 eh. Haya paz, haya paz, ¿eh? Son un huevazo, tío. ¿Me dejáis que os pegue o algo un rato? ¿Cuántos hay aquí? Cuatro. Tío, no me da tiempo a nada. Tío, no me da tiempo a nada. Os voy a fundir, ¿eh? Lo sabéis. Y si no más vale que lo sepáis. Ni una, chaval. Hostia, bárbara, bárbara. Venga, carga el ulti, china. Coño, me he apartado. Están todos un poco en la mierda, ¿eh? Sí, me tienen que matar a alguien que sea este. Uno menos. Vale, la china tiene ulti. Si no, me matan. Me han matado, pero bueno, la ulti está. Mierda, bárbara. Iba a hacer el ulti contigo. Joder, lo que hay que sufrir por una mierda, cofre. Eh, eh, eh. Curación, curación. A ver. Vamos a darles de comer. ¿Esto qué hace? 30 de vida, vale. Fizzle, pati. Y vamos a revivir a... A bárbara. Bueno, he revivido a la otra. Bueno, la china creo que tenía el ulti, ¿no? Y no lo he usado. Sí, pero no lo tiene. Voy a... Voy a... Reflejo. Coño. Eh, 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 eh. Se ahoga. Mierda. Se ha quedado sin aguante y la han tirado para atrás y se ha ahogado. Sí, ahora esta gente estará... Se van a levantar otra vez, ¿no? No os levantéis, eh. Ahí estáis muy bien. Se levanta el cabrón. Me estoy apartando, eh. Pero bueno. No, 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 no. Esta gente... Son muchos, tío. Y yo estoy muy muerto. No me puedo mover, ¿vale? No, 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 no. A ver, los puedo matar, eh. Pero... Tengo que hacerlo bien. Y he empezado como el culo. Nada, nada, que me maten, que me maten. Si me da igual. Bueno, gente. Vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Revivir. Y para el siguiente seguiremos haciendo esto. Porque... Va por tiempo y hay que hacerlo. ¿Dónde coño me han dejado? Aquí. Vale. Pues nada, gente. Vamos a dejar aquí el capítulo. Y poco más. Seguimos para el próximo.